Hora de cambiarse la mascarilla por el mascaro Escondiéndote, fácil es soñar, dócil al burlar En un mundo que se quiere morir, autodestruir El fruto crece y no puede crecer, desaparecer Y porque ganar, e indiferente, solo en su mente Dicen que te fuiste para ver, lo que el mundo tiene que ofrecer Y yo sigo esperando aquí Dicen que tu corazón arde, en la tarde y se siente bien Y dejaste algo para mi Sabes la verdad, te puedo encontrar, lejos del final Acércate mas, y cuelga el disfraz, nada que tapar Dicen que te fuiste para ver, lo que el mundo tiene que ofrecer Y yo sigo esperando aquí Dicen que tu corazón arde, que la tarde se siente bien Dame el sol, tiene que ofrecer Y tanto arde, que la tarde se siente bien Dicen que tu corazón arde, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.